Bienvenido al estalio, hijo de puta, entro agresivo, nunca me calmo Es para tu miocardio Yo, yo lo que escupo es amargo, un gusto dulce, tenés que saber amargo Ah, te lo decimos hoy el negro, nero y sos gato Andad con este que le gusta de mi novato Y dejadme a este que es mi novato Le voy a dar, ahora lo ves, así lo robé, mucho muy heavy, estilo heavy en los platos Así de corta, la bocha no se mancha Vinieron todos los novatos de Arroyito a pulir la cancha Y con la fruta, hay que estar en la cancha ¡Vamos a esta bisera que está en la cancha! ¡Vamos a la fruta! ¡Vamos a la fruta, la bocha no se mancha, la mantengo en la riñonera! ¡Vamos a la fruta! ¡Y nadie me saca la bisera, hijo de puta! ¿Querés pelea? ¿Querés idea? Aquí ya lo tengo de hijo, de mascota, de perra Yo, pero mi papá me chupa la chota, ¿por qué no a cota? Eres tu novato, pero antes que tu novato es mi hermano y mi hermano no se toca ¡No! 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 ¡Tres! 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 Es un idiota, novato de arroyito, no alcanza a pelota, pero se nota que con lo que a cota no alcanza. Ah, mirá, mirá todo borbotone. No se te mancha la bota, pero a mí ninguno mata los cordones. Así de corta, a mí no me toca a nadie, a él tampoco. Vinimos a demostrar nuestra habilidad en un cipher. Dice que tu hermano no se toca y mirá como lo toco. Sí, un poco más y se me vuelven locos. Dijo los putos de los ojos. Acá querés rapear contra los monstruos. Conoce tan picante como nosotros. Sí, sí, tocarlo, pero físicamente sí, sí. Yo hablaba de la psiquis, hijo de puta, la mía madre, motherfucking. Yo soy un esquizo, ¿quién quiso serlo? Yo soy el quiropráctico, lo quito al cerdo. Lo toco, pero me van a volver locos. Sáquenme los cordones y me meten en la cárcel o me ahorco. No le voy a dar el conocimiento que adopto. Ustedes no son devotos del rap por el que yo opto. Soy demasiado tarado. Llegué tu aura, bajé tu mano. Así de tranquilo, a mí no me toca a nadie, ¿está claro? Sí, me querés transmitir una esquía, transmitirme la nuestra chica viva. Si no, una melodía al sube. Es un oráculo, es como un péndulo. Abriste el triángulo, ¿dónde te metés, Lelo? Pensalo. Rapeo así, artículo de la NASA. Lo que no tenés vos, lo que yo te muestro en tu plaza. ¡Tiempo! ¡Jurado! Increíble, increíble, jurado. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Sí, réplica! Un aplauso para la réplica, macho. ¡Vamos, Dani! Bueno, vale. ¿Seguro? No querés dejarme seguir. ¿Seguro? No. A ver, a ver cómo agitamos todos. ¡Vamos, tío, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No me interesan, porque acá está Kiri Sirio. Hay alto indicio de homicidio. Va a ser para este individuo. En este caso, un dúo. Quemo como fuego fatuo. Así lo vacuno, yo que vos actúo. Esto es épico. Hablando del Sirio no fue ético. Piensa que le tengo miedo al Triángulo de las Bermudas y me mentí en la Bermuda en el Terrano Soviético. Hijo de puta, lo mío es estético, no. Lo tuyo es soviético, lo mío es psicotrópico, presión neumática en tu nervio óptico. Hijo de puta, rapeo insípido, querés químico, querés el rap en serio, el tuyo es típico. Ah, yo no he chido, acá vino mi bomba, vinieron mis tropas, se agarra el reloj, no se te escapa el tiempo, se te escapa la ronda. Hijo de puta, querés venir a bailar, buena puta te los compas. Creemos en Alá porque sabemos que isóceres, y si estás, estamos en un Triángulo, el nuestro es isóceles. Son los dos lados iguales, aunque voces son oceles, no tenés rap del best seller. Quiero que me compitan, para que mi cuerpo flipa, si tengo presión en los ópticos porque te saco las tripas. Hijo de puta, la mierda que tengo te flipa, sin más hip hop, eso es el tic tac. Esta es la mierda por la que aposté, me saca la tripa y de postre va el poste. Hijo de puta, rapea como yo, no te da, fíjate como te toco, te toco la psiqui y te vuelvo loco a vos. Si es corta, te lleva la marea, somos nosotros, somos todos distintos, pero hoy concluimos en una puta idea, sumamos 180 como sea, los compas no se tocan, respeta esa idea. Nos saca la tripa, dice nos saca la tripa, para tripa, que nosotros te reventamos con un cristal la vista. Esa no estaba tan vista, como la tuya anotada en la lista. ¿En serio me vas a mandar al poste? Bueno, andate pa'l corner, pero acá está Caranta, ¿el gol dónde? Hijo de puta, la mierda que tengo se esconde, me siento sed, tus células absorben, yo rapeo el doble. Borrame el doble, vos sos terrible bobo, el rival que tenés enfrente es el rival de todos. Hijo de puta, yo lo celebro, te condecoro, pa' ganarme a mí y tenés que después lustrarme el trono. Mentira, eso es mentira, yo soy mi propio rival, a ver cuántos de ustedes me pueden rimar. ¿Qué? ¿Vos sos el rival de todos o sos el rival que todos quieren ganar? Nosotros no lo intentamos, por eso no está tan mal. ¡Tiempo! ¡Un aplauso batallón! ¡Curado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa Silvio Iskini! ¡Un aplauso para la batallón! ¡Un aplauso para la batallón!